Buenos días, Jumbo amigos, aquí estamos en el ferry, vamos a San Cidart, la isla más bonita de Tanzania, entonces pues estamos muy contentos. Estamos esperando embarcar. Un ferry de dos horas, entonces bueno, un día más. Bueno amigos, ya estamos aquí en San Cidart, un taxi para donde vamos a ir, básicamente 50 kilómetros de aquí, la otra parte de la isla, bueno, muy bonito, es un lugar muy amable de la gente, básicamente casi toda la gente es musulmana, básicamente es un protectorado, no es como tal un país, pero las reglas son diferentes. Bueno amigos, hoy estamos en el parque natal zonal Los Anglicos Gay, entonces, es un parque donde básicamente hay unos micos muy raros, en el segundo lugar del mundo hay, de hecho aquí hay unos, no sé, tres mil micos de toda la población de esos micos del mundo, entonces, vamos a verla. Mire ese, mire el mequito, mire esa cosa tan divina, mire los, lo bonitos que son. Guau, que bonito, mire los, hola maniquito. Este mico que está firmando Camilo es el mico negro, del mico negro así, y los mezclados, están aquí en el mismo bosque pero nunca están mezclados. No quieren estar en el mismo lugar, no se quieren mucho, de hecho, les gusta tener su propio árbol de ellos. Bueno amigos, como pueden ver en este bosque, en este lugar, ellos tienen más de tres mil monos de estos, básicamente es la mitad de la población de esos micos del mundo, entonces es donde más hay. Eso dice ser muy guía. Miren allá hay uno, uy, están las cuerdas de la luz. Guau. Bueno, estamos aquí visitando una especie de micos que se llaman colobus. Estos están en la zona de Tanzania, pero aquí en este lugar los tienen como refugiados porque ellos no pueden convivir con otra especie de mico, aunque en este bosque hay dos clases de micos que son el negro y el colobus que tiene una especie de copete blanco en la cabeza y tiene en la espalda un color café oscuro. Entonces estamos aquí visitándolos. ¿Con el guía? Sí. Ok. 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 Bueno, aquí toca tener un guía, incluye tenerlo, o sea, no puede decir que no, sí, pero va a tener un guía para no caminar y él nos está llevando básicamente en el bosque, la selva, básicamente. Eh, donde pues se ven básicamente los micos, como mostrábamos. Muy bonito, como pueden ver es muy tropical, es una selva tropical. Dice que mucha gente de Zanzibar usan cosas medicinales en estos árboles, entonces dice que si es la bosque más grande, digamos no en bosque, una selva tropical y es de lo más importante aquí de esta isla. También de aquí podemos encontrar más de 200 especies de vegetación. Bueno, el día nos acaba de decir que este bosque tiene más o menos mil años, de este que existe. Entonces, es totalmente una jungla, miren. Así es un mil pies y empiezo. Una pequeña rana, mirenla, wow, muy pequeñita. Pero mirenla, ahí la tienen. Miren, lo pequeñita que es. Este árbol tiene este fruto y básicamente lo usan mucho para infecciones de los oídos, para manejarlos. Es muy quieto en esta floresta. Solo escuchan el sonido de los monjes, los perros, los griegos o las cicadas. A veces, dos o tres, se desplazan, o el rojo, se hacen sonido. Tenemos una tabla de agua alta aquí. Esto significa que si deslizas solo un metro profundo, se ve agua. Porque tenemos agua fresa y un buen fertilizante aquí. Bueno, básicamente dice el guía que hay que escuchar la selva. Entonces le dicen, solamente escuchen, mira. Micos, grillos, ranas, culebras, todo tipo de cosas. Tenemos un árbol, dice el guía que es muy rica la fruta. Es casi como un chocolate, pero no es buena para hacer madera, pues muebles y cosas así, porque se daña la manera. Bueno, dice el señor que esto es alcoholito. La trajeron en su época de Australia. Obviamente no hay carburos y cosas así, pero sí. Es una... Miren el tamaño de esas... Miren el tamaño de esos troncos, miren. Miren el tamaño. El guía nos cuenta aquí que aquí hay como una especie... Creen en supersticiones como de brujería, podemos decir. Y que aquí salen una especie de personas que son chiquitas y que es mejor visitar este bosque de día porque hay supersticiones de que mucha gente que pasó aquí en la noche se enferma. Que van al médico y que pues no les encuentran solución a lo que tienen físicamente y se mueren. Eso dice el guía. Bueno, dice el guía que ese tipo de madera, en inglés es mahogany, es muy cara y la mejor. Miren el tronco, lo fuerte que es. Dice el guía que ese tipo de árboles son... Le gustan mucho los... Es como la tija pero grande, que se llama morning tour. Y básicamente vimos en otros videos. Aquí viven. Dicen ellos que esos lagartos básicamente comen huevos de culebras, frutas y cosas así. Pero no son muy amigos de los humanos porque dicen que por ejemplo la gente del vudú lo usan para hacer pociones y cosas de brujería que hacen ellos. Y estos hongos que ven aquí son venenos. No. 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 No.